Día especial, día de celebrar en todo el mundo los derechos de la niñez y adolescencia. Aquí en Costa Rica celebramos junto con el PANI y con la Redicud, recordando que ningún niño, niña o adolescente debe quedarse atrás. Y aquí hago un recuerdo para mirarnos en los niños y niñas más vulnerables, como por ejemplo los niños indígenas, afrodescendentes, migrantes con discapacidades. Vamos a abrazar todos y todas para garantizar los derechos de niños y niñas, que son personas en condiciones especiales de desarrollo, que necesitan el apoyo de la sociedad, del Estado, de las comunidades, las familias, de todos nosotros y nosotras, para acoger y garantizar todas las oportunidades que tienen derechos y merecen para salir adelante en la vida. Una ventana de oportunidades para todos los niños y niñas.